Música Y hay que cierra tus ojos Cierra los ojos Te voy a aconsejar que mientras tenga tanto esto Que es la palmada del Señor Y cierra tus ojitos Si, si, yo lo vamos a hacer Cierra tus ojos Y le va a decir ahí Como dice el toro Yo quiero sentir tu fuego Señor Sentir tu presencia Pero con nosotros de nada Y que esa llama Como va a decir ahí, también me muera Vámonos, vámonos a decir Entonces vamos a hacer Ahí, ahí Amigos míos Vengan a tocar un pecado Vengan a tocar Vengan a tocar Vengan a tocar Vengan a tocar Oh, oh, oh Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.